Este es Frontera, oye mi canto morena, muévelo, muévelo, muévelo como tú quieras Que quema, este ritmo tiene sabor, ven y báilalo, comparte mi canción Que suena, mi canción neta que suena, supele el volumen, bailemos la noche entera Frontera, dale, 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 sin parar, ritmo original Vamos a darle al bote, quiero que tú sonrisas, no te quiero volar Quiero danzar, maquiar, cautivar tu mirada y empezarte a enamorar Mi nena, vamos a borrar tus penas, ponemos a mover caderas Difícil, salifia, trontera, representando el ritmo de la nevera A toda mi gente, se hizo ese ritmo urbano, latinoamericano hasta la muerte Olvídate de todo que hoy estás demente, subele el volumen, esto se puso caliente Caliente, que quiero ver todo tu sistema, esta noche la acabamos donde quiera hoy en morena A la orilla de la playa y toda la noche entera, mi dulce estrella, oye morena Sigue así, sigue así, no dejes que pare, lo mejor es pesarla pa' cuando el sol se abra Que, oye, me linda, ve y busca tu traque, viste de felicidad hasta que tu cintura me atrape La mano arriba, arriba la mano, quiero ver felicidad y toda tristeza abajo Y con tu ayuda será fuerte mi canto, únete a esta fiesta y vívete la vida hermano Frontera, oye mi canto morena, muevelo, muevelo, muevelo como tú quieras Que quema, este ritmo tiene sabor, ven y bailalo al comparte mi canción Que suena, mi canción neta que suena, subele el volumen, bailemos la noche entera Frontera, dale, 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 sin parar el ritmo original Take your airway, but this rain, come on everybody Feel your freedom now, let's end up in this party Love is colorful, dance some with me I want to teach you that the band in my life is to live Dance with me, dance with me, let me show you now The happiness go up, and the sorrows go down Let me feel this now, original song I want to see you dancing on my people Put your hands up, put your hands up, put your hands up Everybody put your hands up, I'm screaming baby strong The floor to be great, to get me off myself Come on, grab from the chair and let's dance the night away Frontera in the house, para todas las ladies, pase track Fracas, las bonitas, para las bajitas, prende la cripa Que ritmo, los brones, fronteras, con todo lo power Real dedication for the girl Morena, tu danza, tu cara, tu pelo y esa cadena Son muchas cosas que a mi me ciegan, sirena Si tu me dejaras, si tu quisieras mi gema Te invito a mi barrio a parrear, a sollar los temas Pa' que veas como en las movidas son cosas serias Te invito a mi barrio a parrear, a sollar los temas Pa' que veas como en las movidas son cosas serias Fronteras, oye mi canto morena, muévelo, muévelo, muévelo como tú quieras que quema Este ritmo tiene sabor, ven y báilalo, comparte mi canción que suena Mi canción neta que suena, subele el volumen, bailemos la noche entera Frontera, dale, 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 sin parar Fritmo original Sé que ya viene y me provoca, después no quiere que le bese la boca Y no me importa, sé que está loca, viene y me dice que no caigo en su nota Si caigo en la nota te digo mujer, después de esta noche me vas a caer Seguro pareja ya vamos a hacer y espero que pronto empieces a entender Sabía que era posible, tu cara a cuerpo increíble Me hicieron sentir muy libre y empecé a componer Cuando tu cuerpo siente la sensación, grita, baile, canta, baile, comparte mi canción Así tu cuerpo se contagia del movimiento, esa mirada tuya ha sido el regalo perfecto Solo un momento, danza y mueble, para mí Linda cintura, linda cara, lindo pelo que me pierdo entre tus adentros La noche es larga y el tiempo se está perdiendo Desde la casa, cargi, frontera, una energía, dos elementos Para todo el mundo, como sonó Frontera, oye mi canto morena Muévelo, muévelo, muévelo como tú quieras que quema Este ritmo tiene sabor Ven y baila, no hay compas de mi canción Que suena, mi canción neta que suena Súbele el volumen, bailemos la noche entera Frontera, dale, 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 dale Sin parar, ritmo original Sin parar, dale, 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 dale